Y como apresurada e inconsulta, así calificaron empresarios la ley que buscaba el aumento al combustible para dar respuesta a los jubilados. Como una acción plausible fue calificada la decisión del presidente Juan Carlos Varela al solicitar al ministro de salud que suspendiera el proyecto que buscaba crear un impuesto en el precio de la gasolina para aumentar la pensión a los jubilados. Era una propuesta que iba a ser una curita para un problema mayor. Seguimos insistiendo que hay que ir profundo, hay que ir a la raíz del problema, lograr esa concertación, lograr ese diálogo, lograr esa solución integral a largo plazo que dure 40, 50 años, aunque tenga un costo político en estos momentos. Otros calificaron esta propuesta de ley como apresurada e inconsulta. Esperan que el retiro del proyecto del impuesto al combustible sea definitivo y no una acción temporal para que la población baje la guardia. Todos percibíamos que era una medida muy improvisada porque incluso no había información, no había datos, no había algo que sustentara. Porque lo importante es sobre todo darle una solución permanente a estas 200 mil personas que además entiendo es una población decreciente, es un sistema ya cerrado. Tomar una decisión ante las necesidades de los jubilados es una situación que debe ser estudiada a profundidad y con todas las partes para no crear afectaciones, acotaron los empresarios. Los subsidios, hay subsidios que ya son inoperantes o ineficientes, que están siendo abusados y que no deberían estar implementados como el tanque de gas, como la luz eléctrica, a donde muchos nos vemos beneficiados con un subsidio que no necesitamos. Entonces hay fondos para atender. Lo cierto es que urge encontrar solución a la situación crítica por la que atraviesa el programa de vejez, invalidez y muerte de la Caja del Seguro Social, pero la mayor parte de la población espera que las decisiones que se tomen sean consultadas con diferentes sectores. Einar Valdez López, Next Noticias.